2 de febrero, estamos en vivo señoras y señores, buenas noches, buenas noches para todos, como están, como les ha ido, bienvenidos a este streaming del día de hoy, 2 de febrero, ya nos quedan solamente 5 streaming, nos quedan 5 temas por tocar en esta primera temporada de streaming del profeta loco, este año estamos haciendo podcast, tenemos entrevistas, tenemos material de comunicación, material de marketing, vamos a empezar a sacar también un material de video, el 7 vamos a habilitar, voy a habilitar la plataforma www.julianperez.co para que puedan descargar material y podamos tener ahí un centro de recursos compartidos en conocimiento, un abrazo para Omar Peña, Fercla Fotografía, como están, como les ha ido, me escuchan bien, si me están viendo bien, regálenme ese feedback, estamos haciendo unos streaming durante 21 días, este es nuestro día, bueno nos faltan 5, es decir que este es nuestro día número 16 y quiero que me regalen ese feedback, regálenme un corazoncito allí por favor, háganme un ok para saber si me están escuchando bien, si me están viendo bien, hoy estamos aquí desde Cali, Colombia, estamos transmitiendo, muchas gracias Omar, bueno de donde se conectan, un abrazo para Star Athletic Fit, un abrazo para Javier, Daniela, empresarios de aquí de Cali, estuvimos ayer hablando unas cosas muy importantes de su negocio, si ustedes tienen personas, hijos, que conozcan, que quieren aprender a jugar fútbol y que se quieren mantener en forma, vayan para Star Athletic Fit, por favor, ya mismo, síganlos, digan que están viendo este streaming y que mejor dicho, quieren aprender, les van a dar cortesía gratis para que vayan y prueben y conozcan la metodología de enseñanza de fútbol, más que una pasión, es una creencia, creo que es el eslogan, o sea, tiene que ver mucho con el desarrollo del ser y por supuesto, los mejores profesionales están allí al servicio de todos ustedes, un abrazo para Daniela, para Javier, Omar, excelente, Nicolás, ¿cómo vamos? Álvarez, Galloso, ¿de dónde me están? Bueno, ¿cómo vamos en Bogotá? Yo la próxima semana voy a estar en Bogotá, voy a estar en un congreso, he sido invitado, he tenido la posibilidad de ganarme el derecho a estar allí y bueno, les voy a traer mucha información de valor para que poder compartirles a todos ustedes y generar estos espacios de conversación, de conexión, a través del streaming, bueno, un abrazo para Edmir Meneses, ¿dónde estás? ¿dónde estás Edmir Meneses? ¿qué haces? ¿a qué te dedicas? Es Picardías, Omar, ah, Omar, Omar, ¿cómo vamos por allá por Bogotá? ¿cómo va todo? ¿cómo va esos eventos? ¿cómo va esa publicidad, esa activación de marca BTL? Bueno, gracias, déjame corazones, por favor, bastantes para que el feed del stream pueda llegar a muchas más personas y bueno, se puedan dar cuenta de todo lo que estamos hablando aquí. ¿qué estamos haciendo? Para los que primera vez se conectan a este streaming, estamos desde hace 21 días, un abrazo para ti, vos se for a Portugal, Recife, Piman, hincha de qué equipo, hincha de qué equipo, a ver, Flamenco, Palmeiras, Espor Recife, a ver, el Cruzeiro, claro que eso es por Belo Horizonte, si no estoy mal. Bueno, muy bien, cuéntame un poco Edmir, ¿qué haces? ¿a qué te dedicas? Sé que me entiendes perfectamente el español, el castellano y bueno, por ahí hablamos por tuñol. Un abrazo para Eli del Mar también, que estudió conmigo, es una empresaria, emprendedora, genera negocios, es una apasionada por generar ese estilo de vida libre, fuera de las cuatro paredes. Muy bien, ¿qué estamos haciendo? Estamos haciendo streaming, donde estamos hablando de comunicación, marketing digital, estrategias digitales, social media. Durante estos últimos cinco streamings hemos hablado sobre el ecosistema web, la era de la conciencia, qué es lo que estamos atravesando, por qué es tan importante en este momento emprender desde lo digital, por qué es tan importante en este momento empezar a mirar tecnologías que están cambiando y revolucionando y posiblemente partan la historia de la humanidad en dos, como el blockchain, Eli del Marce, que está haciendo un tema de criptomonedas, de criptodivisas, como tecnologías como el marketing de automatización, tecnologías como los embudos de venta, como los funnels, como los chatbots, como los bootmessenger, o sea, toda esta tecnología la hemos venido tocando en estos streamings, si usted se ha perdido de pronto uno de ellos, yo voy a abrir un grupo de Facebook, voy a abrir un grupo de Facebook donde vamos a poner allí todas las grabaciones que hemos tenido, donde hablamos de negocios por internet, generamos 10 formas para buscar empleo desde la casa, plataformas que nos pagan, modos de cómo nosotros podemos generar algunos dólares adicionales y extras, a quienes les gustaría pertenecer, a ver, a quienes les gustaría estar en ese Facebook, voy a ir a compartir todos los 21, hay uno nomás que no tenemos que no se guardó, pero vamos a tener los 20 streaming allí guardados, vamos a empezar a generar esa comunidad, vamos a interactuar, fuera de eso les voy a regalar a las personas que quieran, el próximo 7 de febrero que terminamos esta primera serie de 21 streaming, les voy a regalar una guía y un libro que estoy escribiendo, que estoy editando, se los voy a regalar completamente gratis para que todos ustedes puedan básicamente seguir afianzando esos conocimientos que tienen, un abrazo para Joanita que se conecta, un abrazo de dónde estás, cómo te fue, viene el trabajo, cómo te fue, vienen los eventos, viene fin de semana, estamos en fin de semana y es una temporada muy buena. Muy bien, a quienes les gustaría pertenecer a ese grupo de Facebook, quienes les guste pertenecer a ese grupo de Facebook, lo pueden encontrar, pueden mandar la solicitud, se llama Aprendamos de Marketing y Comunicación, y aparece una fotito así como esta, como la cara, la cara mía, sí, Aprendamos de Marketing y Comunicación Digital, así se llama el grupo en Facebook y JuliánPerez.co, pueden seguirme también en un fanpage, yo tengo dos fanpages, tengo uno que es Julián Pérez el Profeta Loco, que es donde publico cosas personales que hago, mucho más de mi intimidad y otro es JuliánPerez.co que lo he habilitado para empezar a compartir todo este tema de marketing digital, marca personal, personal branding, todo lo que es comunicación estratégica, marketing y social media. Y mi perfil personal, a quienes me quieran agregar, yo ya estoy llegando casi a los 5 mil amigos, pero yo creo que todavía me quedan unos 200 o 300 espacios, recordemos que Facebook solamente es agregar 4 mil 500, o creo que son 5 mil, entonces me pueden agregar Julián Pérez, estoy ahí con una foto con mi esposa, y me mandan la solicitud y por ahí también nos podemos conectar, ¿listo? Entonces, a quienes les interese de pronto pertenecer a este grupo, quieran estar allí, me lo hacen saber, después de esto me envían un DM y me dicen, y yo les mando el link por el DM de Instagram, y ahí vamos a poder poner todos los que a veces se han perdido, los videos, los que se han perdido, los que no los hayan visto, ahí van a estar todos posteados y vamos a generar una comunidad que gira en torno al aprendizaje online, al e-learning, y bueno, la idea es poder seguir agregando valor. Créame que tengo mucho por enseñar todavía, no estamos ni siquiera al 1% de lo que tenemos que aprender, y estos conocimientos realmente son muy útiles para tener, primero un panorama, para que no nos pase como quizás me pasó a mí, yo aprendí y veía tanta cosa, pero no pasaba la acción, entonces demasiado, como siempre les he dicho, demasiado análisis produce parálisis, y me llené de un poco de conocimientos que no colocaba en práctica, y como no los ponía en práctica, pues se iban desactualizando, no aprovechaba el momento, no veía las oportunidades, y perdí, dejé pasar muchas oportunidades, una de esas fue el Bitcoin, yo recuerdo que por allá en el año 2008, 2007, me llegó un correo electrónico ofreciéndome Bitcoin a 0.0 algo de dólares, y no lo quise hacer porque no sabía, no entendía, no conocía, pero si lo hubiera hecho seguramente hoy en día sería millonario, sería riquísimo, pero esas son las oportunidades en las cuales en este momento de mi vida estoy empeñado en compartirles, para nada nos vamos a guardar el conocimiento, vamos antes a darlo todo, vamos a depositar, yo necesito vaciar todo lo que tengo en alguien, que lo vea, que lo tome, y que vaya y actúe, es decir, que no se quede con esto simplemente porque le parece bacán o chévere, sino porque va a implementarlo en su negocio, porque vamos a sacar una generación de emprendedores digitales, emprendedores que están emprendiendo con sus empresas, con sus negocios, con su marca personal, recuerden que hoy en día estamos hablando de marca personal y marca empresarial, entonces para eso es esto. Edmil, un abrazo mi hermano, desde aquí de Cali, Colombia, Jorge Mateo se acaba de unir, un abrazo para ti papá, ¿cómo viste? ¿cómo viste la camiseta de la mecha? Mañana jugamos, ¿no? Mañana estamos en Itagüí, jugando con Leones, Eli del Mar, un abrazo para todos ustedes, ¿a quién les gustaría entonces pertenecer a ese grupo? Colóquenme en yo, levánteme la manito, o me envían un mensaje por DM, después de esto, yo les comparto el link, y allí voy a colocar todas, básicamente todos los streaming, también están en YouTube y están en mi página de internet, que es www.profetaloco.com, créanme que estos últimos cinco días vamos a hacer básicamente unos streamings muy importantes para que, para que los, para que lo vean muy bien, los, para que aprendan muchas cosas, o las han escuchado y profundicemos un poco, ¿sabes que yo me quedé con eso? Además de ganar dinero, es prestar un buen servicio, eso ha generado mucho cambio en mi lado, genial, genial, muy importante, Joanita, lo que tú dices, muy importante, muy importante, además de prestar un buen servicio, ha generado cambio, eso es muy importante, poder aportar en el desarrollo, porque eso no es el propósito, ojo con lo que voy a decir, no solamente es el propósito de nuestro negocio, sino que debe ser el propósito de nuestras vidas, hay personas que realmente saben que tienen, si las personas saben que tiene sentido su vida, empiezan a buscar muchas cosas, ¿cierto? Pero en esa búsqueda muchas veces se pierde el propósito, y lo más importante en la carrera del emprendedor, del emprendimiento digital, de quienes nos lanzamos a, a dar ese paso de fe, ese, ese paso al vacío, básicamente es primero ser, para luego hacer, y luego tener, o sea, ese es el orden estratégico y jerárquico de las cosas, normalmente nos han dicho, haga, 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 yo hice esto, yo hice esto, yo hice lo otro, pero se olvida la persona del ser, y nuestros clientes, nuestros amigos y nuestros aliados estratégicos, hoy en día, en esta generación que nos está tocando, en esta era de la conciencia en la cual estamos viviendo, y la cual estamos atravesando, necesitan primero ser, por eso yo les daba unos tips días atrás, donde más que usted generar una venta, agréguele valor a su cliente, agréguele conocimiento, enséñele, enseñarle a la persona, es una de las mejores maneras para usted poder lograr una relación de amistad, y una relación donde se puedan generar ventas, donde se puedan generar con negociaciones, entonces hay que aprovechar ese tipo de relacionamiento, un abrazo para Angélica, para Steven Sosa, arrancamos, hemos venido hablando del ecosistema web, después hablamos ayer de pagos y métodos online, pagos y métodos online, muy bueno, ayer me hicieron muchas preguntas, personas que ya quieren empezar a implementar, su link de pago de Mercado Pago, de Payu, de Payu, ayer nos corrigió Capeto Payu, y de Paypal, muy bien, es muy importante que se empiecen a registrar, que tengan esa experiencia, vayan a esas páginas y regístrense, es sencillo realmente, si ustedes tienen tarjeta de crédito, se hace mucho más fácil el proceso, y realmente es necesario, o sea, les va a tocar hacerlo ahora, o les va a tocar hacerlo más adelante, hágalo ahora, que es gratis, que no te cobran nada, que todo está ahí a la mano, y que realmente lo tienes que aprovechar, y lo puedes aprovechar, entonces, en ese orden de ideas, ya hablamos del ecosistema, ya hablamos de métodos de pago, hoy vamos a hablar de, Inbound Marketing, Inbound, Inbound Marketing, ¿ustedes han escuchado Inbound Marketing? a ver, regálenme en corazones, allí se han escuchado, hablar de Inbound Marketing, Inbound Marketing, alguien sabe que es Inbound Marketing, lo ha escuchado, entiende un poquito de eso, Inbound Marketing, ahí lo acabo de escribir, Inbound Marketing, ¿qué es Inbound Marketing? todos sabemos de que el marketing, son estrategias para nosotros, poder generar ventas, eso lo tenemos claro, ¿verdad? pero, normalmente para que, nos compren a nosotros un producto, nos contraten, o nosotros nos adquieran un servicio, nosotros por lo general, hacemos volantes, programas comerciales de televisión, pautamos en programas de radio, generamos jingles, generamos cuñas, menciones comerciales, vallas, slogan, ¿verdad? y todo eso lo que hace, es generar la publicidad tradicional, en el mercado tradicional, lo que hace, es hacer todo ese tipo de acciones, para poder llegar a personas, que se interesen en productos y servicios, y a eso le vamos a llamar, Outbound, ¿sí? donde la marca, la persona sale a buscar, a la persona, y digamos que, de una forma muy tradicional, sale a buscarla, se le mete, se le intromete dentro de su vida, va en el carro, y ahí está la publicidad, y está en el bus, y ve el flyer, y está en el metro, y le pasan un volante, ¿a cuánto nos ha pasado? a todos, nos ha pasado de que, a veces, realmente hacer publicidad, no es fácil, porque la publicidad, es lo que uno menos quiere recibir, pero, la publicidad, es lo que mueve el mundo, ¿sí? el marketing, es lo que lo comercializa, es lo que lo distribuye, y esas estrategias así, le vamos a llamar, álbum o no tradicionales, llamémoslas no tradicionales, pero de un tiempo para acá, viene un concepto revolucionario, donde a través de la llegada del internet, a través de las plataformas digitales, de las redes sociales, hemos empezado a escuchar este término, inbound marketing, inbound marketing, también se puede traducir como, marketing de atracción, ¿qué es? básicamente, es dejar de hacer, ese tipo de cosas, o no depositar nuestra confianza, solamente en ese tipo de cosas, para poder canalizar clientes, prospectos, y prácticamente atraerlos, prácticamente atraerlos, en vez de hacer todo ese proceso, desgaste de vallas, volantes, call center, a ver, ¿qué otra? dije, metro, vallas, carros, buses, en vez de hacer todo eso, vamos a atraerlos, vamos a dejar que los clientes, nos busquen, ¿a cuánto les gusta eso? que en vez de ir a buscar nuestro cliente, el cliente venga y nos, nos llame y nos diga, venga, a mí me interesa lo que usted está haciendo, a mí me interesa lo que usted está diciendo, y déjenme decirles, que esta técnica de inbound marketing, más que una técnica, es una metodología, ¿sí? porque realmente, es el marketing aplicado, a otro nivel, y en el escenario digital, en el escenario del e-commerce, en el escenario de la web, en el escenario de las redes sociales, y el social media, entonces, es muy importante entender, de que esta manera, de inbound marketing, es revolucionaria, ha cambiado la manera, de cómo se mueve el mundo, de cómo estamos generando conexiones, con otras personas, con clientes, y por supuesto, estamos generando ventas, si me copian, hasta allí estoy, estoy siendo claro, ya vimos lo que es, publicidad tradicional, la normal, la que todo el mundo conoce, y entonces, ¿qué es inbound, Julian? inbound marketing, es la metodología, que a nosotros, nos permite, atraer clientes, en vez de salir a buscarlos, y que esperamos, a través de unas estrategias, de unas acciones, que generamos digitalmente, atraemos a esos clientes, y esperamos, de que esos clientes, generen nosotros, una compra, y por nosotros, poder obviamente, hacer una venta, básicamente, es el inbound marketing, ese es el concepto, general, ¿sí? pero básicamente, no nos podemos quedar allí, tenemos que entender, cómo funciona, ¿sí? y para entender, hay unos pasos, y esos son los pasos, que vamos a ver, en este streaming, ¿sí? Algunos dicen, que son dos, algunos dicen, que son tres, otros dicen, que son cuatro, yo he sacado, cinco pasos, ¿sí? yo he sacado, cinco pasos, digamos que, dentro de esos cinco pasos, yo creo, que ese camino, es el correcto, es el que he utilizado, con los clientes, con mis amigos, con los socios, con mi marca personal, que es lo que estamos haciendo hoy, y ha funcionado, me ha funcionado, y si me ha funcionado, a mí, seguramente le ha funcionado, a su negocio, o a su producto, o a su empresa, o a su marca personal, porque, el primero básicamente es, tenemos que conocer, el tipo de cliente, cómo piensa, qué hace, en dónde está, y qué ve, y lo más importante, qué problema, vamos a solucionar, eso es lo más importante, ese es, antes de empezar los pasos, vamos a hacer esto, vamos a hacer un análisis, de quién es nuestro cliente, ¿cierto? Definir nuestro cliente, definir, algunas personas le dicen, nuestro buyer persona, la persona que compra, y eso es muy importante, porque nosotros muchas veces, sacamos un producto, o un servicio, y lo tiramos, pensando de que, no lo van a comprar, porque el producto, está muy bueno, pero resulta, que no conocemos, realmente, quiénes son nuestros clientes, y qué piensan, qué ven, qué problema, vamos a solucionar, mira, que se acaba de conectar, una emprendedora genial, bueno, está comunicador, 11, un abrazo para ti, mi hermano, y está Monster Colombia, una emprendedora, Natalie Rosero, también está con nosotros, aquí en este streaming, estamos hablando hoy, de Inbound Marketing, ¿sí? Cómo podemos generar, un marketing de atracción, y en el primer paso, bueno, antes de pasar al primer paso, lo que tenemos que entender, es de que no podemos vender, cosas, que la gente no quiere comprar, que la gente no está dispuesta, a comprar, y muchas veces, sacamos productos, pensando, y nos enfatizamos, en el producto, pensando que entre más, mejoremos el producto, o el servicio como tal, va a ser comprado, y eso pasa, por no hacer un análisis, previo del mercado, por no tener, por no tener claro, su buyer persona, la persona que va a comprar, que finalmente va a hacer la compra, por no identificar, dónde permanece, dónde está, y dónde se mueve, es muy importante entender eso, antes de cualquier acción, es muy importante entender eso, hay que conocerlo, hay que saber, cómo se expresa, y lo más importante, hay que saber, qué problema, le vamos a solucionar, porque toda acción, en compra, en producto, en servicio, tiene que solucionar un problema, entonces, por ejemplo, Bonser, nos puede contar su experiencia, de qué problema, solucionó ella, con su emprendimiento, que me parece un emprendimiento, innovador, genial, original, me parece muy, muy delicado, muy detallado, muy bien hecho, muy bonito, o sea, vayan y síganla ya mismo, para que vean, qué es lo que ella hace, entonces, mire, hay que entender eso, hay que entender eso, qué problema vamos a solucionar, yo, porque estoy haciendo estos streaming, porque yo vi un problema, y era que muchas personas, estaban consumiendo gran parte de mi tiempo, solicitando asesoría, viniendo aquí, a decirme, cómo funciona esto, cómo funciona lo otro, y entonces, yo estaba perdiendo mucho tiempo, porque prácticamente, era hablar uno por uno, entonces, si tú haces un ponderado de personas, que pueden hacer eso, y si estamos hablando de unas 15 o 20 personas, pues, prácticamente, lo que estaba haciendo, era cambiar tiempo por dinero, porque yo me le dedico a una persona, me la entrego, y le explico, y le explico, uno a uno, trabajamos un proceso detallado, pero igual me toca explicar muchas cosas, entonces, allí detecté un problema, y entonces, por eso les hablé, de que hice un análisis, y empecé a investigar, y me di cuenta, que hay una gran problemática, y es que las personas, no tienen muy claro, muchos conceptos, dentro del marketing digital, dentro del ecosistema web, y por eso estoy haciendo estos streaming, y siento, y pienso, según el feedback que he recibido, que he solucionado, o he llegado a ser parte, de una solución global, de ese problema, como aportando conocimiento, generando valor, enseñando, sí, dándoles de lo que yo sé, desde mi experiencia, hablándoles, y poniéndoles ejemplos, dándoles consejos y tips, y de esa manera, me he evitado, estar en el uno a uno, ahora, no es que no quiera ser el uno a uno, sino que, cuando uno hace un trabajo, uno a uno, digamos que la cuota de feed, en la que uno va a invertir en un cliente, debe ser más alta, es como cuando a ti, te piden un servicio exclusivo, como cuando a Joanita le dicen, necesito a tal recreador, necesito a tal presentador, y necesito esa persona, única y exclusivamente, entonces tú cobras un poco más, lo mismo Buster Colombia, no, es que yo ese desayuno, lo necesito, con estas marcas, lo necesito con este, con esta calidad, un abrazo para Carlos Santurio, un abrazo también tuitero, creo que también trabaja en el tema de la publicidad, Jorge Chaus Jr., creo que es un emprendedor también, tiene negocios de comida, si no estoy mal, creo que está en Israel ahorita, Jorge, si me copias, él es teólogo también, tengo entendido que, que estudió en la Universidad Bautista, de aquí de Cali, estamos hoy hablando de Inbound Marketing, y ya les estoy contando pues, las razones por las que estamos haciendo esto, ¿no? es muy importante entonces entender, que para antes de empezar a ejecutar cualquier acción, cualquier táctica o estrategia, hay que entender es, el mercado en el que estamos, entender a nuestro comprador, esa persona que va a depositar, y que va a sacar su tarjeta de crédito, o va a sacar su dinero, para poder comprar nuestro producto, marca o servicio, ¿sí? hasta ahí estamos claro, regáleme corazones, por favor, regáleme interacciones, ahí rápidamente, para yo entender, y saber de que si me estoy haciendo, si estoy siendo claro, si me estoy haciendo entender, y si tienen preguntas, pues, básicamente me las van diciendo, para, para yo poder, seguir avanzando, ¿vale? esto es muy, muy fácil de entenderlo, pero yo lo quiero llevar a la práctica, con cada uno de sus negocios, por eso, díganme en qué hacen, a qué se dedican, es muy importante saber, cuál es tu negocio, para así yo dirigir, y enfocar la conversación, de este streaming, muy bien, entonces les hablé de cinco pasos, uno dicen dos, tres, cuatro, yo saqué cinco, ¿sí? básicamente saqué cinco, y el primero es, el primer paso, dentro del inbound marketing, es atracción, y eso se logra, generando tráfico, ahora, la atracción, es que ese cliente, se fije en nosotros, y que diga, yo quiero, tener lo que él está ofreciendo, yo quiero comprar lo que él está ofreciendo, pero para que suceda eso, básicamente, nosotros tenemos que tener un tráfico, generar tráfico, ayer creo que hablaba con, con Dani Chávez, con Don Daniela, con Star Athletic Fit, y les contaba eso, les decía, miren, a veces, muchas veces nos empeñamos en, hacer campañas por redes sociales, para generar seguidores, ganar me gustas, interacciones, pero no tenemos implementada, una estrategia de inbound marketing, que a nosotros, nos permita canalizar ese tráfico, en ventas, de nada nos sirve, nosotros, ganarnos, 20 mil, 30 mil likes, en una publicación, cuando de esos 20 mil, o 30 mil, no podemos ni siquiera retener a uno, si me estoy haciendo entender, o sea, yo escucho mucha gente, y tengo personas que me llaman, a decirme, Julián, pautemos en redes sociales, y hagamos esta publicidad, y cuando yo les digo, listo, y a dónde vamos a dirigir ese tráfico, entonces me preguntan, tráfico, y eso qué es, no, pues es que tienen que tener un tráfico, tienen que, ese tráfico, lo tienen que dirigir, lo tienen que llevar a un lugar, donde ustedes puedan hacer allí, un proceso de, de seguimiento, y entonces allí la gente se desconecta, porque, realmente piensan, de que simplemente poniendo la publicidad en Facebook, pagando en Instagram, o en Twitter, o haciendo SEO, con ese, Sergin, o Zen, pues básicamente, van a lograr tener clientes, y esto, me veo en la necesidad de explicarlo muy bien, porque, para tener atracción, necesitamos primero atraerlos, y cómo los vamos a atraer, fácil, con estrategias, como estas, las que yo estoy haciendo, sí, como un streaming, como un podcast, como un libro, como un PDF, como un, un bono de descuento, por ejemplo, Dani está entregando unos bonos de cortesía, para que los alumnos, que quieran aprender a jugar fútbol, descarguen, y tengan una semana de entrenamiento libre, gratis, lo mismo puede hacer, Joanita con sus eventos, estamos entregando el 20, 30% de descuento, dale click aquí, y descarga tu descuento, pero eso tiene que tener una condición, cuando tú haces la publicidad, en redes sociales, y vas a dirigir tráfico, recuerden que estamos en el primer punto, que es atraer, los vas a atraer así, con ese gancho, sí, les vas a, vas a hacer la publicidad, en Facebook, vamos a hablar de Facebook Ads, para, para que entiendan el concepto, y me parece que es muy práctico, lo vas a hacer en Facebook Ads, verdad, y vas a colocar, vamos a hacerlo con el ejemplo de Joanita, San Valentín, para este San Valentín, reclama tu obsequio especial, del 50% de descuento, para tu próximo evento empresarial, tu próximo evento infantil, tu próximo evento de cumpleaños, de grado, etcétera, y entonces cuando la gente, cuando la gente entra, y le hace click ahí, y va a descargar eso, te dejan a ti el correo electrónico, y los datos, para qué, para que tú puedas hacer un seguimiento, para que tú le puedas retroalimentar, a través del correo electrónico, toda la información, que tú vas a suministrarle, y allí empieza el proceso, del Inbook Marketing, o sea, ya lo atrajiste, o sea, cuando la gente de la publicidad, en Facebook dice, uy no, yo voy a ganar un 50% de descuento, démosle click, cuando dan click, los manda a la página web, recuerden que yo ya les expliqué, que hay página web, tienda virtual, landing page, entonces, llegan allá, y lo que hace la persona, es para acceder a ese descuento, tiene que dejar su correo electrónico, si, a ese proceso, le vamos a llamar atracción, si me estoy haciendo entender, hasta el momento, hay unos términos técnicos, que los vamos a complementar mañana, o sea, esta es la primera parte, del streaming, hoy voy a hablar, solamente la primera parte, y mañana, la charla va a ser muy buena, mañana sábado, no se la pueden perder, porque va a ser el complemento, de todo lo que estoy hablando aquí, y va a ser buenísimo, porque lo vamos a hacer, con ejemplos reales, entonces, ya la gente, la tenemos allí, en nuestra lista de correo, ya nos depositó, su información, ya sabemos, si es un hombre, es una mujer, les tomamos unos datos, las claves, mañana les voy a dar, cuáles son las claves, que hay que tener en cuenta, al solicitar los datos, de las personas, ese primer paso, se llama atracción, estamos hablando, de inbound marketing, si, atracción, atracción, primer punto, atracción, vamos a traerlo, muchachos, vamos a traer, Katherine Castaño, se acaba de unir, Alex se acaba de unir, como los atraemos, generando valor, bien sea por un podcast, por un blog, por un descuento, por una publicidad paga, por un editorial, si, vamos a tener tráfico, a nuestra página web, ahora, si usted me lo dice a mí, yo creo que, para cumplir ese primer requisito, yo les tengo que preguntar, tienen página web, ustedes manejan tienda virtual, tienen su marca personal, en Facebook, muy bien diseñada, ustedes ya hicieron, todo el proceso, dentro de su Twitter, dentro de su Instagram, generar su marca personal, ese va a ser, el último tema, que va a tocar, marca personal, entonces, esa es la idea, no, de que cuando la gente, pueda llegar a hacer, esa acción, y esa atracción, pues, hombre, lleguen a su sitio, lo puedan encontrar, puedan mirar, qué hace, puedan hacer, básicamente, la conversión, ya vamos para allá, primer punto, atracción, preguntas, dudas, inquietudes, hasta aquí, quiero ir, al sol, quiero ir sólido, no quiero ir tan rápido, yo quiero ir sólido, el día de hoy, sí, preguntas, dudas, inquietudes, eso pasa, Julián, me dicen por aquí, eso pasa solamente en internet, no, esta estrategia, a pesar de que es una estrategia, que nace de internet, la podemos implementar, en el 1.0, o sea, en la realidad, en la vida real, en el 1.0, como, a través de relaciones públicas, haciendo meetings, ¿saben qué es meetings? Meetings son reuniones, haciendo networking, ¿saben qué es networking? Encontrar y relacionar, puntos dentro de nuestro mercado, donde se habla, de lo que nosotros hacemos, y nosotros podemos llegar a contactos, eso es networking, no confundan networking, con network marketing, ¿sí? Networking es una cosa, es una acción, es un ejercicio, es un escenario, network marketing, es un modelo de negocio, no me vayan a confundir allí, network marketing, es lo que normalmente, llamamos como multinivel, o redes de mercadeo, networking son redes con personas, donde generamos espacios, meetings, donde nos sentamos, intercambiamos tarjetas, hablamos de qué es lo que hacemos, compartimos una exposición, networking, podemos hacer en un congreso, en un seminario, en un evento, en un concierto, en una chocolatada, en un bingo, eso es networking, ahí nos estamos, ahí es donde estamos contactando, con personas en el 1.0, entonces, miren lo importante, que es entender esto, de la atracción, yo tengo personas, en las cuales, en las cuales he asesorado, donde básicamente, me dicen, Julián, ¿yo cómo hago para conseguir, más clientes? entonces, yo lo que les sugiero realmente, es, primero establecer, unas prioridades, establecer un plan de acción, porque esto se maneja, a través de acciones, y que a través de esas acciones, los mismos clientes, empiecen a descubrir, su marca, por ejemplo, Instagram, ¿cuántos de los que están aquí, me conocían a mí, antes de yo empezar, con estos, con estos streaming? les quiero mostrar algo, les quiero mostrar, nada más y nada menos, que, a este príncipe, vea, hacemos un paréntesis, ¿cuál les parece el príncipe? niño, muy bien, hicimos ahí, el paréntesis, porque se me pasó por aquí, se llama Yurón, entonces miren, ¿cuántos de los que estaban aquí, me conocían a mí? nadie, o no todos, no muchos, ¿cierto? muchos de los que no me conocían, quizás, vieron una grabación, vieron un streaming, vieron una publicación, y dijeron, bueno, este man de qué es lo que está hablando, entonces, digamos que una de las maneras, como yo estoy aplicando el email marketing, atrayendo, es generando contenido, a través de streaming, por ejemplo, grabamos unos podcasts, con unas personas, con Katherine Castaño, hicimos una entrevista de podcast, y me llamó alguien, y me dijo, ve, escuché el podcast de Katherine Castaño, ¿cuándo me entrevistas a mí? ¿si ves? entonces, de esa manera, empezamos a generar nosotros, básicamente, la atracción, puedo seguir, y puedo pasar al segundo punto, ¿si? denme en corazoncito, si puedo pasar al segundo punto, o si hay preguntas, básicamente, hagámoslas por aquí, ¿listo? entonces, Inbo Marketing, Inbo Marketing, o Marketing de atracción, que es lleno de pelo, ¿si me están escuchando bien? si, muy bien, yo no en realidad, Anton me recomendó verlos, y claro, fue apenas lo que necesitaba aprender, super Joanita, genial, gracias por estar aquí, por ser tan fiel, por ser, mejor dicho, te ganaste un premio, ahorita por interno te escribo, ¿listo? o sea, bacano que estén aquí conectados, conmigo, bacano que me escuchan, que prefieran, prefieran escucharme, aquí en este momento hablar, que pronto ver una novela, o que puedan ver una película, yo sé que es difícil competir con eso, pero, miren, yo estoy aquí realmente porque he encontrado que aquí se puede realmente generar un networking, podemos conectarnos como emprendedores, como empresarios, como marcas, como consumidores, y aprovechemos este espacio, esto que estamos haciendo aquí es un networking chiquito, entonces, muy bien, vamos a proceder al segundo paso, el segundo paso dentro del Inbook Marketing, es la conversión, ¿si? conversión, conversión, ¿qué es una conversión, Julián? Este término se suele definir muchas veces como venta, o como logro dentro del plan de marketing, pongan lo que les voy a decir, conversiones no necesariamente son ventas, no necesariamente son ventas, las conversiones también pueden ser los mismos correos electrónicos, entonces generamos una campaña de tráfico para dirigir a nuestra página web para que descarguen ese descuento que vamos a entregar o esa información que estamos regalando y si la gente hace todo el proceso eficazmente, eficientemente, es efectivo ese anuncio y la gente se registra, podemos hablar de que hay un índice de conversión, es decir, logramos el objetivo, o sea, no estamos botando la plata, como cuando tiramos un volante en la calle, la persona lo lee, lo ve y dice, ya, lo bota, o sea, la vida útil de un volante son 3, 5, 10 segundos máximo, entonces, entienden de que este negocio funciona desde la metodología del limbo, atraer a la persona, entonces, una vez los hemos atraído, generamos tráfico, tenemos que saber convertir, convertir es eso que sea eficiente, listo, la gente descargó, estamos haciendo el ejercicio con la empresa de Jovanita, la gente descargó el descuento, resulta que le llega un correo electrónico, ya tenemos el correo electrónico, entonces hay que empezar a hacer el proceso, el proceso de la venta, tenemos que empezar a hacer el proceso para que las personas puedan, finalmente, hacer una compra, si me hago entender, estoy siendo claro, entonces, el segundo punto es la conversión, la conversión la definimos dentro del plan de marketing, ¿cuáles son las conversiones? que la gente nos arroje sus datos, tener sus correos electrónicos, que nos compren, que nos tengan en consideración, que ganemos un seguidor, si hacemos una campaña de tráfico dirigida a ganar seguidores, eso es un modo, hay un término para definir eso, pero eso lo vamos a ver mañana en la segunda parte, ese término se llama KPI, entonces, mañana lo vamos a ver, Vivian Quiceno, un abrazo, qué bueno verte por aquí, comunicadora social, creo que eres administradora de empresas también, es presentadora de televisión, bueno, en fin, un abrazo, qué bueno verte por aquí también, estuvimos en un programa en telepacífico, bueno, no, Vivian tiene un gran recorrido en los medios de comunicación, un abrazo, qué bueno verte por aquí, muy bien, ese es el segundo paso, la conversión, la tercera, la tercera parte del inbound marketing es esto, y esto es muy importante, esto mañana lo vamos a ver, se lo voy a explicar, ya les estaba contando, mientras lo estoy escribiendo, les voy a explicar qué vamos a hacer, como hemos hecho tantos streaming, voy a abrir un grupo cerrado de Facebook, y los streaming los vamos a empezar a hacer por allá, qué les parece, para empezar a profundizar un poco más sobre estos temas, yo les estoy aquí dando realmente el panorama, estoy tratando de ser lo más práctico y lo más suelto posible, para que puedan entender lo que estamos hablando, pero en el grupo de Facebook vamos a poder generar preguntas, los streaming allí los vamos a poder también hacer, dentro del grupo de Facebook, y van a quedar ya guardaditos allí, aquí nomás quedan 24 horas, y lo que yo hago es tirarlos a YouTube, tirarlos a mi página web, entonces para evitarles la fatiga van a estar colgados allí en el grupo, y también ahí van a quedar ya permanentemente, y por ahí voy a estar soltándoles informaciones, cápsulas, tildoras, voy a estarlos motivando para que sigamos emprendiendo, y la idea es generar una comunidad, hacer un networking, para que nosotros, entre nosotros mismos, podamos crecer y sacar una economía diferente, hay un negocio más adelante que les puede interesar y que se los voy a compartir, muy bueno que estoy desarrollando, y sería muy interesante que ustedes pudieran aprenderlo, y es dentro de todo lo que les estoy explicando, del marketing, dentro del plan de marketing, del marketing de afiliados, del marketing de atracción, del inbound marketing, entonces todas estas herramientas ayudan a ti, ahora no te van a ayudar solamente a ganar dinero por internet, sino a ganar dinero en el 1.0, y yo creo que una de las razones por las cuales estamos haciendo esto, de aprender y de capacitarnos, es porque queremos elevar un poquito más nuestro estilo de vida, no queremos quedarnos donde estamos, sino que queremos seguir avanzando, queremos seguir creciendo, tenemos aspiraciones, tenemos un porqué, tenemos anhelos, sueños y metas que cumplir, y de nada nos sirve a nosotros tener esta información y no pasar a la acción, entonces a quienes quieran estar en ese grupo privado, me escriben ahorita después del streaming, yo les hago llegar el link, y ahí les voy a compartir gratis, completamente gratis información, voy a hacer tutoriales, vamos a hablar de email marketing, les voy a enseñar a hacer un embudo de ventas, les voy a enseñar a hacer una página web, les voy a compartir, y todo esto lo vamos a hacer gratis, con una metodología que yo he implementado con mi esposa, que les hablé desde el tercer streaming, que se llama Elías, ¿listo? Esa metodología la escribimos, nos sentamos a ver, ha sido el producto de ver conferencias, de asistir a seminarios, de pagar cursos, yo me he capacitado, yo he aprendido mucho de una plataforma de pago que se llama Smart Vimo, de unos colombianos increíbles donde enseñan muchísimas cosas, de ahí he aprendido mucho este tema, estudié, he estudiado diplomados en marketing digital, ¿se acuerdan que les dije que había hecho cursos gratis? Me he certificado con Google, he certificado en tiendas virtuales, en páginas web, en procesos de marketing, de automatización, y precisamente por eso estoy dando esto, de nada, me sirve a mí tener eso, y ya, no, yo quiero que todos los que me rodean y los que se quieran pegar a este parche, aprendan. Catherine, ¿cómo vas? Muy bien, el tercer punto, automatización. Entonces, ya tenemos el correo, ya los atrajimos, ya apagamos la campaña de tráfico, llegaron a nuestra página web, llegaron básicamente a nuestra, llegaron a nuestro correo electrónico, a nuestra bandeja de entrada, pero resulta que si nosotros generamos ese tráfico y son mil, mil personas que nos llegan, ¿cómo vamos a hacer para responderle a las mil? O sea, si para escribir solamente un correo nosotros nos demoramos una media hora, treinta minutos, redactando un correo, pues imagínense para responderle a mil personas. Entonces, el Inbound Marketing lo que plantea es que eso hay que automatizarlo, y ese proceso de automatización hay que aprenderlo, ese proceso de automatización realmente lo que nos permite a nosotros es que si llegaron a esos mil, a esos mil se les responda, se les personalice, se les acuda, se les haga un seguimiento y poder generar lo que es el cuarto paso, que es la fidelización. Esa automatización se hace con robots, se hace con procesos y algoritmos que ya los software están implementando para que básicamente no perdamos y no dejemos el contacto simplemente allí, sino que nosotros podamos seguir ofreciéndole cosas, seguir generando esa confianza, seguir generando ese conocimiento, mejor dicho, fidelizando, que eso le da la entrada al otro paso. Pero es muy importante automatizar. Dentro del proceso de automatización también están los pagos online, o sea, ya la gente nos va a pagar y pues hay un proceso automatizado. Dentro del proceso de automatización también vamos a entender cómo funciona el remarketing, el retargeting, el pixel de Facebook, ¿sí? Todos estos códigos ya hoy en día lo hacen automatizados. El robot, el robot de Messenger. Entonces, ¿cómo dejamos programada una publicación? ¿A cuánto les gustaría aprender a dejar programadas publicaciones de anuncios pagos en las redes sociales? Eso lo voy a enseñar en el grupo privado. Les voy a enseñar a cómo programar anuncios, cómo segmentar bien, cómo generar esos nichos de mercado y hacerlo de manera automática. Capetín, entró Capeto, un abrazo para ti, Capeto. Estamos hablando de Inbound Marketing. Yo creo que tú sabes mucho de esto, nos puedes compartir, ayudar. Entonces, miren, ese es el tercer paso, automatización, ¿sí? Vamos a hacer automatizado nuestro negocio. ¿Por qué? Porque como todos nuestros negocios no son digitales, o sea, todos los que estamos aquí en este momento no trabajamos todos por Internet. Utilizamos Internet como un mecanismo para mirar a ver quién podemos arrastrar de allá, a traerlo acá. Pero no todos son digitales. Hay negocios de restaurantes, hay negocios de escuelas, de fútbol, entrenamiento. Tenemos una empresa de eventos. Entonces, ¿cómo yo hago ahí, Julián? Eso lo voy a ir compartiendo y vamos a ir profundizando. O sea, todo este año van a ser 365 días de aprendizaje, comunicación y marketing, comunicación y marketing, comunicación digital y marketing. Yo sé que en estos últimos días voy a tirar muchas cosas, digamos, un poquitico más avanzadas. Pero la idea es que en ese grupo podamos seguir profundizando. ¿Listo? Acuérdese, me escribe después del streaming y me dice, me agrega, me manda el link. Y yo le mando hoy mismo el link para que se agregue. No, esto es una pantaloneta. Esto es una pantaloneta, capeto. Estoy en pantaloneta porque ha hecho mucho calor en Cali. Aunque hoy amaneció como lloviendo, ¿no? Quienes vivimos en el norte, amaneció como lloviendo. El cuarto paso, entonces, dentro del Inbook Marketing. Muy bien. Ya estamos más avanzados de la mitad. Ya vamos a terminar casi. Ya casi terminamos. Es la fidelización. ¿Sí? Entonces, ¿cómo podemos fidelizar a ese cliente? Ya le vendimos una vez, pero necesitamos seguirle vendiendo. O sea, las dos maneras de cómo tú puedes hacer de que tu negocio no se mantenga, sino que crezca, es o consiguiendo más clientes o fidelizando a los que tienes. ¿Sí? ¿Por qué? Porque muchas veces desarrollar nuevas líneas de producto y nuevas líneas de servicio nos desgasta a nosotros tiempo, recursos, inversión y nos desenfoca de lo que ya tenemos fuerte. Entonces, es una medida de acción siempre y cuando nosotros veamos que no está funcionando lo que ya tenemos. Sí me hago entender. O sea, yo estoy vendiendo este lapicero y ya lo tengo posicionado, pero de un momento a otro, eso también lo vamos a hablar, capeto. Utzelen y crosszelen. Eso también lo vamos a hablar, por supuesto. Ese término es genial. Sino que no les puedo tirar todos los términos así porque digamos que no quiero generar confusión todavía. Pero sí, vamos a hablar de loopzelen y crosszelen, por favor. Por supuesto. Entonces, tengo este lapicero y resulta que yo estoy viendo que este lapicero ya la gente no me lo está comprando y ya dejo de ser atractivo al público. Entonces, allí yo puedo reconsiderar abrir una línea de servicio nueva o cambiarle la tapa o cambiarle la función, ¿verdad? Pero, si yo veo que este lapicero convierte, la gente lo compra y yo tengo que fidelizar a ese cliente para que me siga comprando, entonces yo puedo generar una estrategia para que a este lapicero, sin necesidad de intervenir dentro del producto, la gente le pueda encontrar una solución con este, que pueda encontrar una solución con este lapicero. Entonces, esa es una de las maneras como las empresas venden más. Entonces, por eso nosotros vemos de que siempre sale edición limitada, edición de lujo. El BIC, que ya es tan bueno, yo hace un año hice una campaña con BIC y, ojo, les voy a compartir. Yo hice una campaña con BIC y el BIC es el lapicero más vendido del mundo. Lo hicimos con una agencia de publicidad aquí, hicimos activación de marca, marketing digital y activación de marca física con BTL y el BIC cambió su estrategia de llegar porque la gente asociada de que el BIC, ojo, asociada de que el BIC era un lapicero muy costoso y realmente el BIC no es el lapicero más costoso, el más costoso es Papermate, ¿sí? Bueno, este creo que es un Papermate. Este es un... Ah, les estoy chicaneando aquí nada. Papermate. Bueno, muy bien. ¿Qué pasó con BIC? Entonces BIC dijo, no podemos seguir pensándole... No podemos seguir pensando. Entonces, se generó una estrategia digital, ¿verdad? Y adivinen qué. Se atacó el gremio de todos los papeleros del centro que venden básicamente cuadernos donde uno va a comprar los lapiceros y se hizo una activación de marca en sitio donde se les invitó a un bingo, se les regaló bicicletas, televisores, en ese bingo se rifaba un millón de pesos y créanme que BIC generó su incrementación de ventas porque lo referenció en otro punto. Entonces, ¿sí ven lo que es? O sea, los expertos en Mercado dicen, bueno, nosotros estamos vendiendo BIC por estas razones, pero no podemos dejar de venderlo o tenemos que fidelizarlo si tenemos que encontrar la manera de cómo conecta nuevamente. Entonces, se olvidaron del top mine y lo colocaron en un top mine, digamos, más asequible. O sea, se bajaron del pedestal donde tenía el imaginario, la persona lo tenía y lo colocaron al mismo precio, pero en otro medio, en otro sector. Y eso también nosotros podemos hacer. Aquí yo sé que hay restaurantes, aquí yo sé que hay empresas de fútbol, empresas de mercadeo, hay artistas. Entonces, eso también es lo que nosotros podemos hacer con nuestra marca. Es eso. Nuestra música no la está escuchando cierta gente. Mi música está diseñada para cierta gente, pero resulta que no la están escuchando. Entonces, tratemos de ubicarla en otro segmento, en otro top mine, sin dejar de hacer música. ¿Sí? Es la misma música, solamente que encontremos otro tema. Y eso lo vamos a ver. Mañana vamos a ver, digamos, lo voy a tocar muy por ahí, por el ladito, pero mañana el complemento de todo esto. ¿Sí? Entonces, hay que fidelizarlo. ¿Sí? Para fidelizarlo, lo mismo. Podemos echar mano de las herramientas de blog, de SEO. Por ejemplo, una de las estrategias que puedes hacer, Joanitas, en tu página web, bueno, si tienes página web, lo que puedes hacer, básicamente, es empezar a dar los mejores tips para ir a una fiesta vestido. ¿Cuáles son las mejores decoraciones que uno pueda implementar en una fiesta? ¿Cuáles son los pasos a seguir dentro de una ceremonia de matrimonios? Entonces, cuando tú empiezas a generar ese valor, empiezas a atraer la gente, empiezas a atraer la gente, SEO, perdón, empiezas a atraer la gente, la conviertes, automatizas eso y empiezas a fidelizarla. Campeto, no, no, nunca lo he sido, nunca lo he sido. He sido, sí soy creyente, pero nunca he sido pastor. Entonces, ¿el tema cuál es? El tema es nosotros poder entender de que el proceso del inbound marketing es un proceso delicioso, riquísimo, no es nada complicado y lo que realmente genera el inbound marketing es conectarnos con nuestro cliente generando una relación de confianza. Bienvenido, Víctor Pasquel. Víctor Pasquel es abogado. Capeto, un abrazo para ti. Álex, un abrazo para ti. ¿Cómo vamos? ¿Cómo les ha ido? Ancopaz, creo que es. Ancopaz es locutor, tiene una voz espectacular, es narrador, trabaja en un programa deportivo. Ronnie Beltrán, ¿dónde estás? ¿De dónde nos estás viendo? ¿Cómo van? Preguntas, dudas, inquietudes hasta allí. Entonces, el cuarto paso es fidelización, ¿cierto? Y eso nos permite hacer nosotros, a nosotros nos permite hacer un servicio post-venta, ¿sí? Que nosotros podamos vender una vez y seguir vendiendo. La quinta fase, yo les dije a ustedes que hay personas que dicen que son tres, que son cuatro, otros que dicen que son dos. Digamos que yo he colocado esto de una manera muy didáctica con cinco puntos. Y esta es la más importante, ojo, esta es la más importante y creo que, creo que ya la comenté, ya di luces. Ahora, si no hacemos esto, estamos condenados a que nuestras campañas de Inbound Marketing fracasen, porque tenemos que medir, tenemos que hacer un análisis de qué es lo que se está haciendo. Recuerden que lo que no se mide, no se mejora, y lo que no se mejora, pues prácticamente está condenado a desaparecer. Y lo que no medimos nos cuesta dinero, tiempo en presupuesto de marketing y de inversión de empresa y de negocio. Los emprendedores digitales tienen que aprender de análisis y métricas. Entonces tenemos que aprender a leer esos datos, porque digamos que tú tienes una base de cinco mil personas. Mira el ejemplo que voy a colocar. Tienes la base de datos con cinco mil clientes, pero de esos cinco mil clientes realmente los que abren tus correos son dos mil. Y de esos dos mil realmente los que te compran te compran y te hacen la venta son unos veinte. Entonces cuando vos entendés esa estadística y empiezas a saber por qué, bueno, de qué me sirve tener una lista de cinco mil personas cuando realmente los que me están comprando son veinte, vos puedes empezar a hacer un análisis, un test, empezar a mirar si realmente esos cinco mil correos son válidos, si son de Cali, si son de Colombia, si es que no han comprado porque no los capturamos y se les interesó solamente por curiosidad, pero no les interesaba nuestro producto y todo eso lo podemos hacer con herramientas hoy en día que les compartí el día pasado. Entonces, es muy importante empezar a medir nuestras campañas. Ahora, tenemos dentro de ese análisis tenemos que saber cuánto nos cuesta a nosotros adquirir un cliente. Cuando uno hace redes sociales, uno hace tráfico, anuncios, uno tiene que saber cuánto le costó cada persona que convirtió. Si le costó centavo de dólar, si le costó un dólar, si le costó dos dólares. porque digamos que de una campaña de tráfico que tú hagas de 100 mil pesos, entonces tú pautas 100 mil pesos en Facebook y de esos 100 mil pesos te llegaron 20 personas a través de, a ver, te llegaron a través de esa campaña de Facebook, te llegaron los 20 al correo electrónico. Entonces, si divides 100 entre 20, ¿cuánto es? 5 mil, ¿no? ¿Cierto? ¿Me corrigen? Si cogemos 100 entre 20, son 5 mil, o sea, 5 mil pesos te está costando cada persona que estás trayendo a tu base de datos. Es un costo elevado. Hola Vanessa, ¿cómo estás? Mañana nos vemos, ¿no? Mañana nos vemos en Tiendas RS, vamos a estar allá animando desde la 1 de la tarde hasta las 7 de la noche, vamos a estar ahí conectados en la mejor tienda de Cali para el motociclista de hoy en día, Tiendas RS. Muy bien, estamos hablando de Inmum Marketing, entonces mira lo importante de medir. ¿Cuánto me está costando a mí generar un prospecto? A los prospectos de ahora en adelante los vamos a llamar leads, así se llaman, leads. Entonces, ¿cuánto me está costando ese lead a mí? 5 mil pesos, pero si yo, digamos, tengo 100, ah bueno, entonces me he costado 5 mil, pero resulta que de esos 20 solamente me compró uno y me hizo una compra de 2 millones, ¡ah! Ya es otro cuento, ¿sí ven? O sea, es muy importante entender esta, esta, no, se escribe así, ya lo voy a compartir aquí, leads, ¿sí? Así se escribe, leads. Entonces, es muy importante medir dentro del proceso del in-book marketing lo que no se mide no se puede mejorar y lo que no se mejora está condenado a desaparecer, es decir, que nuestros negocios dejen de facturar más y la idea es de que nuestros, hablo de negocios, también de marcas personales, de proyectos y de empresas, o sea, esto aplica a todos los índoles y a todas las, digamos, a todas las esferas dentro de lo que nosotros nos movemos, entonces estamos hablando de artistas, de cantantes, de músicos, de cineastas, de proyectos sociales, de proyectos, digamos, empresariales, negocios digitales, los que son dueños de empresas, los que están ofreciendo sus servicios personales de mantenimiento, de asesoría, de consultoría, de reparación, ¿sí ves? o sea, esto le sirve a todo el mundo, entonces necesitamos entender cómo funciona el Inbook Marketing, entonces, dentro del proceso aprendieron, ¿sí? ya lo tienen más claro, ¿qué es? básicamente es hacer que los clientes vengan a nosotros, atraerlos, ¿cómo los atraemos? con contenidos que aporten valor, ¿en qué plataformas? en video, en audio, en email marketing, podemos atraerlos a través de una publicidad paga en Facebook, eso nos va a generar un tráfico que nos vaya a la web, en la web los convertimos, tenemos sus correos electrónicos, los convertimos, después de convertimos, automatizamos ese proceso de estarles mandando correos, y en vez de estar mandando mil correos, pues ya dejamos programados los mil correos para que esta gente entre en ese embudo, mañana voy a hablar del embudo de ventas y el funnels, después de que ya hemos automatizado toda la función, los fidelizamos y empezamos a entender de que no es una sola venta, sino que son ventas de ahí para allá, porque el que, mire, yo cuando era muy joven, cuando tenía 15 o 16 años, yo trabajé en el mundo de la recreación, trabajé vistiéndome de payaso, hacía magia, hacía títeres, era animador de fiestas infantiles, con eso pagué mis estudios, con eso aprendí muchísimo, cuando la recreación, uno por un evento en recreación, yo te estoy hablando del año 2000, más o menos, 2001, uno podía cobrar por un evento 300 mil pesos, 350 mil pesos, tú solo, haciendo recreación dirigida, entonces, no se iba muy bien con el tema de la recreación, luego, evolucioné, digamos, en el campo de la recreación al marketing, al mercadeo lúdico, que hoy en día se conoce como el marketing BTL, y en ese momento les traigo la colación, yo tenía una cliente que tenía cinco hijos, y los cinco hijos básicamente tenían seis, ocho, nueve, y bueno, tenía una bebecita también, y a mí me tocó hacerle la fiesta infantil, es decir, me contrataban para hacer esos cumpleaños, los bautizos, imagínate, cumpleaños, bautizo, primera comunión, o sea, eran básicamente unos clientes geniales, y lo traigo a colación porque a mí cómo me tocaba fidelizar a esa señora, o sea, yo tenía que llegar primero con nuevas dinámicas, con nuevos juegos, con nuevos repertorios, con nuevos disfraces, con nuevos muñecos de Walt Disney, y dentro del proceso de fidelización, yo me di cuenta de que la idea era poder uno captar a un cliente de esos, enamorarlo, lo que hemos hablado siempre, persuadirlo, seducirlo, enamorarlo, convertirlo, y vas a tener un cliente que siempre, no les miento nada, esa señora yo ya retirado de la recreación, básicamente retirado de la recreación, me seguía llamando, Julián, necesito que tú vengas, yo ya no lo hacía, pero quedó tan fidelizada con el trabajo, con lo que yo le daba, con la generación de aporte de valor que yo le daba, porque yo le daba ideas, le decía, ¿de cuál es la fiesta de Batman? En ese entonces, pues, estaba muy de moda Winnie Pooh, estaba de moda, a ver, los caballeros del Zodiaco, Barney, entonces yo le daba ideas, cuando realmente son recreación, no se veía, es decir, yo trabajé para una empresa de recreación, era capacitador de esa empresa de recreación y eso era a nivel nacional, una de las más grandes de Colombia, era la mejor dentro de su infraestructura de recurso humano y eso lo trajeron aquí de esa empresa, entonces nos tocaba hacer replicadores y yo le daba esas ideas a esa señora, cuando hablar de gincanas, de hablar de match, hablar de cosas realmente, Capeto, no seas, a ver, ¿cómo se dice? Cizañoso, ¿quién sabe qué vilizó a la señora? No, 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 para nada, no sea, tiene una palabra perspicaz, no, ¿qué estás insinuando? ¿qué estás tratando de insinuar? No, entonces, eso, aportándole valor a esa señora, mire, en ese momento, en ese entonces no es ni siquiera existía el Invo Marketing, pero dentro de mi pensamiento y dentro de mi profesión, lo que yo entendía era que a un cliente había que enamorarlo y había que darle la razón dentro de lo que uno sabía que tenía la razón y aportarle valor, ¿cómo le he aportado valor? Yo diciéndole, mire, hagamos esta decoración en globos de una manera diferente, hagamos, no entregues helado con torta, entregate una ensalada de frutas, no les des a los niños, entregale a los niños un perro caliente con una hamburguesa, una salchipapa o hacerles pizza o darles, ¿sí me entiendes? o sea, hacerte una fiesta temática, o sea, recuerdo tanto que a esa señora le gustaba mucho eso y por eso me llamaba, entonces, tenemos que ser con nuestros clientes así, o sea, miren que es algo que siempre lo hemos hecho y lo sabemos, pero que hoy en día con las herramientas digitales lo podemos hacer más, si Omar está todavía por aquí, sabe, él no me deja mentir, sabe que hacíamos recreación, hacíamos despedidas de empresas, se hará la empresa más grande de recreación de Colombia, de Colombia, era una de las más grandes y básicamente, Omar era el patrón, Omar era el gerente, si no me equivoco, Omar está aquí en el chat, ahorita entró, entonces, básicamente, ¿qué pasa? Tenemos que entender de que el mundo ha cambiado, que estamos dentro de la era de la conciencia y tenemos básicamente muchas cosas por hacer, por aprender, pero para aprovecharlo en beneficio nuestro, aprovecharlo de que podemos generar valor, que podemos generar conocimiento, a ver, Omar Pena, ¿era así o no era así? Había que empezar a conquistar el cliente y ese cliente se le enamoraba desde el, obviamente, del talento, me voy a tirar un lujo aquí, tenía mi hermano que era uno de los mejores recreadores de Colombia, ¿sí? Era senior master de la compañía, por mucho tiempo, pues yo le aprendí a él y entonces, éramos una dupla perfecta, digamos que, bueno, Omar lo dice, no lo estoy diciendo yo, pero realmente nos caracterizaba era eso, la gracia, una gracia divina porque no es por lo que uno sabe ni por lo que tiene, lo que le digo, sino realmente por lo que uno se entrega y se entrega de lleno al proyecto y le coloca alma, vida y corazón, entonces, eso mismo tenemos que hacerlo con nuestros negocios hoy en día, ahora, hay nuevas formas de emprender, nuevas formas de emprender, hay unos que están emprendiendo con criptomonedas, hay unos que están emprendiendo con su empresa, con sus consultorías, ofreciendo sus proyectos, hay unos, hay unas personas que realmente están emprendiendo desde la casa, están emprendiendo con lo que aman, a mí me encanta hacer videos, a mí me encanta enseñar, me apasiona poder aportarle valor a la gente, poder explicarle, poder estar allí con las personas y básicamente estar con ellas en ese proceso de crecimiento, he tenido la posibilidad de asesorar a empresas que han quebrado y se han levantado nuevamente de cero y hoy facturan mucho dinero, he sido asesor de profesionales de mercadeo y eso me encanta, me encanta aportarle valor, por eso si usted me está escuchando aquí yo quiero que si usted necesita de pronto escuchar un consejo desde el punto de vista de la asesoría desde la consultoría, mañana vamos, bueno no, mañana no, mañana es la segunda parte de esto, pasado mañana les voy a hablar la diferencia entre un coaching, un mentor y un consultor, ¿qué les parece el tema? Coaching, consultor y mentor, eso va a ser el domingo, mañana sábado es la segunda parte de esto y el domingo les voy a hablar sobre coaching, mentor y consultor, yo estoy en una etapa, yo primero fui una cosa, ahorita estoy en otra y espero llegar a otro nivel y estoy muy joven también, estoy todavía empezando en la mitad de la vida pero gracias a que he vivido muchas cosas he tenido muchas experiencias y de esas experiencias es que yo quiero que ustedes aprendan, que ustedes aporten y que ustedes puedan decir no, o sea que no pasen por lo que yo pase, o sea a mí me tocó para llegar de pronto donde estoy ahorita con un reconocimiento y con un nivel de autoridad estrellarme muchísimo pero yo me pude haber ahorrado muchos caminos y yo escuchaba a esta gente que hablaba en ese entonces y que decía y que explicaba váyase por aquí pero como uno es rebelde y uno quiere hacer las cosas como quiere y no como otros ya recorren el camino y tienen la experiencia pues obviamente uno se estrella no avanza tan rápido pero la idea es esa ¿listo? me sigues pareciendo una cosa ¿cómo así? me sigues pareciendo una cosa bueno ahí no entendí el chiste capeta explícanos porque no entendí aquí cerramos básicamente recuerden el inbox marketing es una metodología es una metodología donde básicamente atraemos convertimos automatizamos fidelizamos y hacemos un análisis medimos métricas es muy importante entender las métricas ¿listo? ¿cómo lo hacemos? a través de blogs de videos de streaming de pdf de guías de descargas de bonos de descuento de muestras gratis de venga conozca venga pruebe venga conozca si no quiere me devuelvo el dinero dele garantía a su cliente explíquele a su cliente enséñele generale valor apórtele mucho conocimiento te lo va a agradecer lo vas a fidelizar y de esa manera básicamente vas a ganar dinero vas a crecer como persona vas a emprender digitalmente vas a ser nada más y nada menos que un emprendedor de la cuarta y quinta generación hay emprendedores que emprendieron y les tocó emprender desde lo que yo les dije la semana pasada la tierra el petróleo les tocó emprender desde la finca raíz desde los negocios estamos en la era de emprender digitalmente muchachos sin importar la edad que tengas ojo sin importar si tienes 20, 30, 40, 50 años no importa la edad que tengas estamos en la era de la conciencia y en la era de la conciencia básicamente todos convergemos y somos divergentes o sea somos polifacéticos y tenemos que vivir de nuestras pasiones tenemos que llegar a ese nivel tiene que ser un propósito de vida una misión de vida ayudar a los otros a crecer y que nuestro mercado se amplíe que nuestras perspectivas crezcan y por supuesto seguir adelante ¿listo? muy bien dijiste que antes era una cosa y etcétera no básicamente era eso lo que les quería compartir o sea tengo esas experiencias de ese entonces donde hacíamos muchas cosas recreación payasos animación ginkanas match dinámicas entonces hay muchas de las cosas Joanita por aquí me escribió creo que sí yo capacité a a Faber a Faber claro que sí le enseñamos técnicas en recreación técnicas y actualización de técnicas recreativas recuerden que la recreación era la octava o la séptima necesidad del hombre y el tiempo del ocio es muy importante para todos y por eso en ese momento fue un gran negocio poder llegar con eso y en este momento yo ya le dije a Joanita lo que tiene que hacer empezar a mirar a proyectarse con la realidad virtual con el diseño de experiencias con la realidad aumentada con la generación de experiencias ojo la generación de experiencias Joanita es importantísimo en el proceso de una venta me quedan 26 segundos ya me salió el aviso nos vemos mañana muchachos mañana mañana sábado lo vamos a hacer a ver igual va a quedar grabado los que quieran unirse al grupo me lo me mandan el link mañana lo hacemos mañana hagámoslo en la noche listo mañana lo hacemos en la noche a las 9 también hagámoslo listo mañana sábado a las 9 de la noche un abrazo para todos ustedes cuídense mucho que descansen feliz fin de semana y mañana nos vemos igual va a quedar grabado chao